Música Necesitamos dos cucharas de juguete, porcelana fría, pintura acrílica blanca, pintura acrílica negra, pegamento líquido, un cúter con buen filo, dos pins de argolla y dos ganchitos para aretes. Vamos a cortar la punta de la cucharita y vamos a hacerle cuatro piquitos. Música Deben ser pequeños y ovaladitos. Música Ahora con pintura acrílica blanca vamos a pintar nuestra cucharita. Música Con porcelana blanca vamos a hacer dos perlitas, una grande y una chica para los ojitos. Música Y para dejar los fijos vamos a poner resistol líquido. Música Para la boquita vamos a pintar porcelana en color azul y vamos a hacer una delgada tira. Música Agregamos resistol donde vamos a poner la boquita y vamos a calcular el tamaño de la tira que vamos a utilizar. Música Música Y el otro será preocupado. Pintamos porcelana de color rojo. Música Y hacemos tiras delgadas para la expresión de sus cejas. Música Al momento de colocarlo lo vamos curviando. Música Música Ahora hacemos otra tira pero un poco más ancha. Música Y vamos a cortar las tiras para hacerlas del mismo tamaño y vamos a proceder a hacer los deditos. Música Para esta adelgazamos la tira y vamos a cortar pequeños pedacitos de ella. Música Van a ser dos pequeñas tiras para cada mano y las vamos a pegar. Música 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 Ahora tomamos porcelana fría color hueso. Y en la puntita de las cucharitas vamos a hacer unas montañitas. Música 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 Para los piecitos voy a ocupar porcelana color café y voy a hacer una tira ancha. Música Y lo voy a aplastar. Música Música Calculo la distancia un poco larga y con un cúter empiezo a cortar. Música Tomo pegamento líquido y voy a pegar los piecitos. Música Música El pin para el ganchito de los aretes lo voy a pegar el pin para el ganchito de los aretes lo voy a pegar. Me voy a pegar en la parte de atrás de la cuchara. Música Y me voy a ayudar con una bolita de porcelana fría. Música 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 Cuando termines tus cucharitas puedes cubrirlos con barniz de uñas o barniz de madera. Música 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 Música